Eso, mientras tanto, más o menos, más o menos, te invito a ser un ratito a la varela de la conquista de Oaxaca, a ver a comar, que hay una presentación, muy contentos más o menos, te invito a ser un poco de la santidad musical también, a ver a comar más o menos, te invito a vamos a la conquista, vamos a hablar el ritmo, el ritmo de Colombia Eso, eso te dice, suena para ti Con el estilo de esta voz Con el estilo de esta voz No importa lo que difícil es vivir sin ti En la aventura de mi habitación Donde tantas veces Dicimos el amor Estás sentido mi corazón Sufrido tu mi otra historia Tú solo tú vives en mí Qué difícil es vivir sin mí El famoso que le falta de mí Yo no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Qué difícil es vivir sin mí Para todos los románticos ¡Puncho! Yo no sé ni qué pensar 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 Yo no sé ni qué pensar